Pues mirad nakamas que hoy me he despertado un poco tonto, bueno tonto, iba a decir que me he despertado un poco tonto, pero eso es a diario. Hoy me he despertado con ganas de hacer algo un poquitín diferente a lo habitual. He pensado, voy a quitarles la duda de si realmente soy un perturbado mental de One Piece o no. Buenos días nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo, un podría considerarse un preguntas y respuestas, pero no lo es como tal. Es más bien respondiendo a preguntas incómodas de One Piece que a ustedes los nakamas de Instagram se les ha ocurrido. Que yo cuando he subido la historia he pensado, ojo, realmente no sé si se le podrá ocurrir a la gente preguntas incómodas de One Piece, porque yo estaba pensando en alguna que podría salir y quitando el Nami o Robin, pues quitando eso no me venían preguntas. Pues bueno, ha sido esperar media horita a que las preguntas empezasen a salir y que si no hay preguntas me cago en mi vida. Estáis enfermos. Lógicamente el 90% de las preguntas estaban relacionadas al tema... Con lo que el 90% de las preguntas que leeréis aquí estarán relacionadas a... Antes de empezar con el vídeo, nakamas, comentaros que me gustaría mucho que os suscribieseis. A ver si con este vídeo llegamos a los 97.000 nakamas, estamos creciendo a un ritmo increíble, pero me gustaría que fuera aún más increíble y eso sois vosotros capaces de hacerlo nakamas. Así que me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal si no lo estáis todavía. Y bueno, pues dicho una vez esto, empecemos con las preguntitas incómodas que hay para rato. ¿Quieres más a One Piece o algún personaje de One Piece que a familiares o amigos? Esta pregunta es dura, ¿eh? O sea, esta más que incómoda es dura. A ver, realmente no. O sea, lógicamente el aprecio que se tiene a un personaje ficticio, a no ser que estés enfermo mental, y a un personaje real, incluso aunque no le quieras mucho, esa persona real, lógicamente son muy diferentes y por lo menos yo sé distinguir. Es más, si me dieras a elegir entre, por ejemplo, que muere un personaje que me guste mucho de One Piece, como puede ser Sanji, por ejemplo, o que muera una persona que no conozco absolutamente de nada, de, yo qué sé, de Arabia Saudí, os digo en serio que no es por quedar bien, es que me da igual quedar bien o quedar como un enfermo, como un tonto, un flipado o lo que sea, es que me da igual, es que elegiría que muriese esa persona ficticia. O sea, Sanji, en este caso, antes que esa persona de Arabia Saudí que no conozco. Porque a diferencia de Sanji, que es un personaje ficticio y que tampoco nos va a cambiar la vida el hecho de que muera, hay a personas de esa persona que muere que sí que le afectaría el cambio de vida y ya estamos hablando de una realidad, no de una ficción. Entonces hay que saber diferenciar ahí. ¿Prefieres que Kurohige te haga un tacto rectal o que Ivankov normal te haga un baile sexy? Hasta que... Obviamente confío en Kurohige, se le da muy bien el tema de los agujeros negros, con lo que creo que sabría llevar la situación de puta madre. ¿Has visto Hentai de One Piece, personajes implicados, etcétera? Pues a ver, lógicamente no os voy a engañar, Takamas, sí que lo he visto. Ahora, ¿repetiría la experiencia? No, no, no. Esto ya lo he contado varias veces en directos, en vídeos y demás, y es que yo entré por curiosidad porque quería saber cómo era, igual hasta descubrirme y saber que me excitaba. Yo quería probarlo, lógicamente. Y bueno, empecé a ver cosas turbias que no me gustaron mucho de One Piece y de no One Piece. O sea, yo he visto de todo. Bueno, de todo no, pero ya sabéis. Y sinceramente, fue una experiencia que no me gustó lo más mínimo. Y que oye, que aquí hay cada uno con lo suyo. Hay gente a la que le gustará y a la que no. A mí, desde luego, no me gusta. ¿Cuánto tardas aproximadamente en leer un capítulo de One Piece? Joder, qué pregunta más incómoda. Yo no voy a poder responder esto, eh. Qué vergüenza. ¿Quién sería tu huzbando, marido, de todos los personajes de One Piece? Pues bueno, obviando, lógicamente, que solo vamos a tirar al ámbito masculino, yo creo que el mejor de todos, suponiendo que fuese un amor correspondido, sería Sanji. Quinto, pero si tu perroaje favorito es Zoro, no debería ser Zoro. ¿Zoro te va a cocinar tan ricamente como lo haría Sanji? ¿Zoro te va a cuidar tan ricamente como Sanji cuidaría a su amado o amada? Además, que es fuerte, cojones. Y ya hemos visto que es un tío en Whole Cake, hemos visto que cuando está enamorado, más o menos, es un tío muy detallista, que no para de pensar en ti. Es fuerte, además, para poder defenderte, para entrenarte, para cocinarte. Si es que es la hostia, Sanji es un partidazo. No sé por qué es el más pringadete en estos temas de amor en One Piece. Es el mejor partido que hay. ¿Alguna vez te has comprado una figura de una chica y has mirado si tenía bragas? Lógicamente. De hecho, vamos a verlo. Yo, ahí detrás, suelo tener esta figura de Nami, que lógicamente, cuando me llegó, es que, a ver, es que ya no es si eres un perturbado o no. Es que es sentido común. O sea, ¿no te da curiosidad el mirar? ¿No te da curiosidad? ¿Crees que Robin usó su fruta con Crocodile? Ya entiendes. Ya tú sabes. Yo estoy segurísimo de que sí, pero segurísimo. Entre que Robin ya es una persona bastante mayor, avanzada... A ver, no es vieja, pero es bastante mayor en comparación con los demás, muy igual. Tiene ya sus 30 añitos. Con lo que yo, sinceramente, creo que sí que ha habido ahí tema. Incluso, ¿sabes dónde también creo? Esto no lo van a contar en One Piece, pues porque es un tema muy turbio. Pero incluso, yo creo que entre Arlong y Nami también ha habido cosas. O sea, además, no a placer de Nami, ¿sabes? O sea, un poco a modo de violasado, ¿sabes? Pero yo creo que ha habido. Segurísimo. Y entre Robin y Crocodile ya 100%, eso lo garantizo. Me lo ha dicho ahora. Si tuvieras que besar a alguien de estos dos, ¿a quién sería? ¿Foxy o a Wapol? Pues a ver, siendo coherentes, lógicamente a Foxy. Porque Wapol te abre la boca y te vas a la mierda. O sea, ya te, ¿sabes? Te vas para adentro. Aunque también intentar besar a Foxy. Con esa nariz habría que hacer ahí maravillas. Venga, Nakamas, la preguntita que estabais esperando todos. Vamos allá. ¿Nami, Robin? No, Nami, Hank... No sé ni leer. ¿Nami, Hank o Robin? Y un plátano dando a entender claramente que con quién tendrías una merienda, un picnic en el monte de tu pueblo. Pues entre eso, sinceramente, mira, para ir haciendo descartes, entre Nami y Robin yo me quedaría con Nami. Me parece, dentro de lo que es el tema anime, que repito, no me atrae mucho sexualmente este rollo. Yo creo que Nami me da un poco más de morbo, por decirlo de alguna forma. Con lo que descartaría a Robin. Y entre Hancock y Nami, siendo un poco coherentes, a ver, lógicamente a Hancock no le vas a gustar, ¿sabes? O sea, Hancock es como ella. No te ama. Y aparte que corre el peligro de que te deje de piedra, ¿sabes? Con lo que yo prefiero correr el peligro de que Nami me robe pasta a que Hancock me deje de piedra y me quede sin arreglo. Así que me quedo con Nami. Y aparte porque también me mola más, diría yo. Hancock o Nami, yo creo que sí. Yo creo que Nami me mola más. ¿Prefieres a Foxy en privado o a un rey marino en público? ¿Cómo funciona eso? ¿Preferirías tener un hijo con Big Mom o con Dadan? Pues a ver, sinceramente. Uno, Dadan me parece, aunque sea poco atractiva, me parece más atractiva que Big Mom. Y dos, ya hemos visto lo que pasa cuando Big Mom te usa para tener un hijo y luego ya no le sirves de nada. Y Dadan puede ser un poco más cariñosa. Así que me quedo con la tita Dadan. Yuna Riera hace una que es la mítica de casar, matar y las hace con las siguientes. Reiyu, Nami y Robin. Esto siempre me gusta más hacerlo por descarte. Y la primera opción va a ser casar. ¿Con quién me casaría entre Reiyu, Nami y Robin? Pues lo primero que tengo que pensar es un poco a largo plazo. Y sinceramente creo que con Robin y con Reiyu sería un poco aburrido todo. Es verdad que en otros temas sería más divertido, pero son personas como muy serias, muy tranquilas y tal. Y Nami tiene un poco más de vidilla. Además, al estar tan obsesionada con el dinero yo creo que no iría mal económicamente porque tampoco es de gastar. Ella es de traer, traer. Entonces, casarme me casaría con Nami. Y ahora, ya que realmente me da un poco igual a cuál de las dos matar, me voy a decantar por cuál es la que me gustaría antes. Que en este caso yo diría que es Reiyu. Me atrae más. Yo cuando conocimos a Reiyu me resultó como muy waifu. Estos términos que se usan de waifu pues me gustó muchísimo. Entonces, a Reiyu y por descarte, no porque le odia, por descarte, mataría a Robin. Pregunta tirando un poco a seria. ¿Crees que Oda es clasista con las mujeres en su cuerpo, la fuerza, no herirlas, pocas en altos puestos? Este es un tema que no solo en One Piece, sino que en muchos mangas da mucho que hablar de que si las mujeres realmente son como infravaloradas por el propio autor, dándoles mucho menos protagonismo, según en qué manga o anime unas proporciones un poco idas de olla, que en el caso de One Piece estoy muy de acuerdo en que se les va bastante la olla con la mayoría. Y sinceramente, a pesar de que no me gusta mucho meterme por lo menos públicamente en estos temas de... Bueno, pues ya entendéis de qué. Sí que creo que en este caso tienes razón y Oda se pasa un poco con el tema de mucho fanservice a la hora de diseñar el tema de las mujeres. Por ejemplo, no costaría nada diseñarlas como en Naruto mismamente, que no están nada sexualizadas la mayoría. Y sí que es verdad que también a la hora de crear puestos poderosos, es verdad que, por ejemplo, Boa Hanko que es muy poderosa, es una Shichibukai, Big Mom es una Yonkou, pero es verdad que a pesar de ello, a la hora de venirnos a la cabeza personajes fuertes, nos vienen personajes pues como Mihawk, como Sanks, como Roger, como Oden, como Shirohige, como Zoro, Luffy... Normalmente, tíos, nadie suele pensar en Boa Hanko, en Big Mom, que de hecho es la Yonkou que más ridículo hace de todos. Entonces yo sí que creo que tiene un poco infravalorado al tema de las mujeres dentro de One Piece. Pero bueno, sinceramente, a mí eso, a nivel personal, no me afecta a la hora de una experiencia mejor o peor en el manga. No salgo a lo que le dé muchas vueltas. Yo básicamente quiero ver que sea la hostia One Piece, que sea una historia de la hostia y realmente es que, a nivel de novela, de historia, es que me da igual. Yo ya he dicho, yo quiero que sea una historia épica, súper bonita y me da igual quién sea el protagonista, o sea, si es hombre o mujer, quiénes son los cuatro más fuertes, me da igual. Yo quiero que sea la hostia y punto, a tomar por culo. ¿Cómo fueron los 500.000 partos de Big Mom? ¿Pincharse a Carrot o a una de las sirenas? Esta pregunta es dura, esto sí es incómodo, porque estamos hablando entre cimparte a una mitad humana mitad coneja o a una mitad pez mitad humana, ¿sabes? O sea, están ahí en términos muy complicados, pero si tuviera que elegir, me quedaría con Carrot, la verdad. Siendo sincero, me quedo con Carrot porque me parece que tiene más rasgos humanoides que una sirena de cintura para abajo, ¿sabes? O sea, lo de Carrot está más repartido, lo de ser menos humano, pero tiene más rasgos de humano que lo que puedo encontrarme ahí abajo en una sirena. ¿A pesar de que es menor de edad, le darías a Rebeca? Ojo, que no todo son preguntas sexuales. Gracias, Jorge Hernández 33. Pregunta. ¿Quién preferirías que muera de los mugiwaras pero no cuentes a Usopp? Aquí ya me tienes pillado, ya sabes que suelo usar el argumento de Usopp de que si su sueño es el ser el más valiente y no sé qué, no sé cuál, pues que entonces elegiría a Usopp para que tenga una muerte ahí como de valiente y tal. Vale, descartando todo eso, yo mataría a Zoro. Ojo, lo que acaba de decir. A ver, que matar a Zoro no digo en plan coger una pistola y dispararle y ha tomado por culo, digo que tenga una muerte épica, donde todos estemos con una mezcla de piel de gallina y llorando de rabia, o sea, pues como una muerte de Ace, pero multiplicada por 100, donde Zoro ha matado ahí a todo Dios, ha hecho el gran sacrificio de cepiarse a todo el mundo y a cambio ya pues llega un punto en el que muere, pues se ha atravesado por alguien, por lo que sea, y gracias a eso Luffy pueda, yo que sé, pues conseguir el One Piece, ganar a Kurohige, llegar a Raptel, yo que sé, cualquier cosa, ¿sabes? O sea, un sacrificio increíble, eso sí, después de haber cumplido su sueño, después de que Zoro ya sea el mejor spadachin del mundo, no que se quede en el camino de cerro. ¿Crees que Teach es sensual? Saludos de su... de su... de su... de su... de su estómago. Marshall de Teach es el personaje más sensual de todos. Y aquí tenemos una prueba. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría esta... esta review, iba a decir, esta review no, que por cierto, mañana review, mañana review del capítulo, mañana review. Hasta aquí llegaría esta sección así como pasajera, digamos, pero que puede dejar de ser pasajera si os gusta mucho y veo que ahí hay un huevo de likes, suscripciones y comentarios en plan, la fiesta aquí del boom para las preguntas incómodas, venga, arriba. Pues si pasa eso, pues habrá más. Pero de momento hasta aquí ha llegado Nakamas, espero que os haya gustado tanto las preguntas, que os hayáis reído, que... que todo, que todo, a tomos por culo. Y como siempre os digo, suscribíos si no lo estáis, Nakamas, y regaladme un likecito. Muchas gracias por estar ahí, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!